Una nueva Jornada Nacional de Vacunación, promovida por el Ministerio de Salud y Protección Social y apoyada desde luego por las gobernaciones, se realizará en Colombia. En Yopal ya todo está preparado para este evento clave para nuestros hijos. Y pues hay que estar atentos, será mañana sábado, 26, para mejorar la calidad de vida de la gente en el tema de salud. Se tiene garantizado el acceso en los puntos, ya le voy a dar los puntos en Yopal, donde pueden ir con sus hijos para protegernos, protegerlos contra muchas enfermedades que podrían causarle la muerte. La apertura de la jornada es a las 8 de la mañana en Famedit IPS, en la calle 15, número 1915. En Yopal se va a tener 8 puntos de vacunación intramural. A ver, los tengo por aquí. Área de Sanidad de la Policía Nacional, Hospital Central de Yopal, CAPS, San Luis Londoño, la CoriPS, Área de Sanidad de la Brigada 16 del Ejército, Visionamos IPS, IPS, CAIMED y Famedit IPS. Y así mismo, habrá otros 5 puntos de vacunación intramural en los barrios Villaflor 1, Ciudad París, Llano Lindo, Prado del Llano, Villamariño, Villaflor 2, Heliconias y Ciudad Berlín. En general, pues va a haber biológicos, vacunas para la jornada en diversos aspectos, para niños, niñas menores de 6 años, niños, niñas menores de 18 meses a 5 años, niños, niñas de 18 meses a 24 meses, población de 1 a 39 años, oído, población de 1 a 39 años también. En fin, vayan a los puntos de vacunación, vacunas contra la tuberculosis, la rebola, la hepatitis, refuerzos en paperas, dosis en otras afectaciones muy graves contra la salud de nuestros infantes y de adultos también. Entonces, les recuerdo, jornada especial de vacunación, mañana, sábado 26 de octubre en Yopal. Infórmense bien, una llamadita no sobra, ahora en la mañana, háganlo y estén informadas, papá, mamá, para que lleven a sus hijos. Muy bien.